El acceso a crédito se mantiene como el principal dolor de cabeza de algunas pequeñas y medianas empresas que no encuentran cómo acceder a recursos para dinamizar el crecimiento. Entre los retos está, por ejemplo, ampliar el plazo de los préstamos, que la mayoría se otorgan a tres años y por eso entidades como Bancoldex buscan ampliarlos a cinco y más años. Ojalá, idealmente, lleguemos a un escenario de 10 o 12 años en el mediano plazo, en la medida que haya más concientización con la alianza con nuestros intermediarios financieros comerciales del mercado para que efectivamente lo podamos hacer. En Colombia se estima que el 95% de las pymes son familiares, no cuentan con una estructura organizacional y muchas no tienen educación financiera. Todavía tenemos el banco de primer piso que nos va a decir, no señores, es que ustedes tienen que tener una capacidad de endeudamiento, tienen que tener un músculo financiero para poderle prestar y cuando tú necesitas eso, pues hombre, es muy complicado. Las pequeñas y medianas empresas aportan el 38% del PIB del país. En Antioquía se estima están asentadas 201.000.